¡Buenas tardes, señores, señores! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ahí están parados listos, entiendo, de Kuglu. Pero hay que nos informe porque viene Kuglu de baile, por favor. Muy bien, sonidos argentinos, ¿están listos? Hay una sorpresa, va a bailar, hay una sorpresa, hay una sorpresa. Vamos a salir del adiós, señores, señores, porque viene Miguel, sonidos argentinos, en esta gran ocasión, para toda la gente presente en este lugar. Un aplauso, como no, para todos ellos. Un aplauso para todos los seguidores presentes en esta noche. Para mis compañeros que aún faltan, y para todos sigamos en esta gran expo. Ahí están parados pelusos de Zapodina, que todas la quieren, nos acompañan. Continuamos adelante. ¡Buenas tardes! Vamos con este tema, algo de la sonora fantasera. Buenas, gracias por ellos, que van a hacer su show ayer en el frente. Todo el mundo, vamos a verlos. Se van a poner de acá, saco, eso nos dice. ¡Buenas tardes! Así iniciamos. Vamos a bailar, dice. En el pasado. El sonido panda. Santa Germán y Guadalco. Para el Jimeno de la Nena. Ya presenta el Jimeno. Para el sonido macongo. Chino de baile. La Nena Mix. La Nena Mix. Pinky. Y el Jimeno de Colón. Pulguacán. Saca la chica de un barrio. Se me seque la garganta. Me pasa un consello. Me saque las dos consellas. Pequece. Si no quiere. Que no baile como con cendere. Ay mi mamita dice que no quiere. Que baile como con golele. Que no cogele. Que mira, si no lo quiere. Para Hugo Hernández. Mi compadre Hugo Vecos. De parte del recuerdo es cubriameros. En la ciudad de San Dalén. Para el señor Díos Termi. Como siempre. Con sonido panda, gracias. que yo baile como Don Calene porque te dicen que no quiero que tú vayas como Don Calene para el disco se entiende de los que menos se la lea bienvenidos hoy y como decía mi tío Javier Maceñas vamos salsa salsa Matalene la sonora Matancera y como Don Calene yo baile como Don Calene viendo la cama de Don Calene y dice que no quiero Adelita Sia Maceñas beso todos para ti bienvenidos Adelita y dice que no quiero que te dicen que no quiero que te dicen que no quiero que te dicen que no quiero porque un pajarillo en tu aula vuela, vuela sin cesar que no quiero baila como Don Calene en la música sabrosa en esta tarde para ti baila como Don Calene Anale Espacio Sonidero Con un pajarillo en sus aulas Fuera, fuera sin cesar Es el que no quiere Pero como va a poder Siempre buscando al baño Un sitio por donde escapar Mi Navidad dice que Ellos son Miguel, sonero latino Agolic social Hasta ahí nada más Esos aplausos para Miguel, sonero latino En esta gran ocasión Bienvenidos a Expo Aquí en Tlacua, gracias a toda la gente Está haciendo posible este gran evento Nosotros continuamos adelante